Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un video más Hoy les compartiré mi experiencia trabajando en el Quijote Bar Para esta ocasión me acompaña el amigo DJ Democ Y aquí iniciamos, esto es Víctor Mucaba, Sonido Vampiro en el Quijote Y bueno, lo he dicho, ustedes ya lo conocen, él es el amigo DJ Democ Apenas no hace mucho fuimos a ver a Polymarch Ha estado de staff en el sonido vampiro Y bueno, próximamente nosotros andaremos de staff en el sonido de él A ver si de veras, si también nos extiende la invitación Y es que hoy nos extendió precisamente una invitación para venir a trabajar acá A este lugar que se llama El Quijote Mi Democ, ¿qué te parece si nos platicas un poco acerca de tu lugar de trabajo? ¿Qué es donde hoy nos invitas a tocar? A ver mi Democ, ¿qué es El Quijote? El Quijote es un consorcio de discos tropicales Por lo tanto aquí tenemos una variedad de música Un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados Tenemos variedad de DJs, hay música en vivo en diferentes escursales En este momento estamos trabajando en El Quijote de Coinclancingo La cual es una escursal, la que está muy variada Tenemos mucha música, cumbia, salsa, bachata, reggaetón Tenemos electrónica, de todo Es un lugar que está abierto para todo el público Y que es un lugar para divertirse como tal ¿Cuánto tiempo llevas tocando aquí ya en El Quijote? ¿Cuántos años? Llevo aproximadamente unos 7 años ya con ellos Wow, ya eres como de la familia por aquí, ¿no? Algo así, ya tenemos bastante tiempo Hemos cambiado de sucursales aquí en la zona Hemos trabajado con ellos en otros lados Tenemos trabajado con ellos en Panzacola, por ejemplo Tenemos sucursal también en Puebla, lo que llamamos nosotros Que es San Pablo, Xochimihuacán Y lo que es El Quijote de Finza Y lo que es esta escursal, Coinclancingo ¡Súper, mi Demo! La verdad es que no sabía que llevaras tanto tiempo por acá Ahora, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca de ti? ¿Quién es DJ Demo? ¿Tiene equipo? ¿Qué es lo que hace como DJ aparte de trabajar acá? Como tal, yo trabajo también para fiestas particulares Tengo también un equipo de audio El cual puedo rentar para servicios diferentes Actualmente me dedico, estoy trabajando con este consorcio Con este grupo de salones Estoy como que en un lapso de que Mientras no tenga eventos, vengo para aquí Si tengo eventos privados, lo que es fiestas, quinceañeras Justamente lo que se dedica al Buen Vic También nos dedicamos a eso Mientras no haya eso, venimos para aquí ¿El equipo que tienes, en qué consiste? ¿Qué es lo que traes? Yo no tengo mucho Tengo simplemente dos bajos y dos medios Dos bajos dieciochos, dos medios dobles quince Y eso es todo Estructura, iluminación robótica Iluminación LED también Digamos que lo básico, nada más Para eventos pequeños ¿Qué días son los que trabajas aquí, mi Demo? Solo estoy con ellos viernes y sábado, amigo Viernes y sábado Pregunta, si no es mucha indiscreción ¿Y cómo le haces cuando te cae una tocada? Para saltar acá Simplemente aviso con tiempo Y como tal, como es un trabajo formal Hay que avisar con tiempo Hay que cumplir como tal como profesionales Y regularmente, la verdad es que me aviento los dos eventos Termino un evento y me vengo para acá ¿A poco? Si es posible, estableceme evento tres ¿Pues a qué hora cierran acá? Aquí cerramos a las cuatro de la mañana Entonces nos vamos a poner buenísima hoy la desvelada Miren que hoy es viernes Mañana sábado tengo evento Es un evento infantil El que nos toca trabajar mañana Entonces empieza a las dos de la tarde Hay que ir a montar como a las once más o menos Entonces, pues ahora sí que si mañana me ven desvelado Es por lo de hoy No lo voy a dejar ir Oye ¿Y cuál es el cartel para hoy? ¿Quién va a tocar? Hoy nada más y nada menos invitado de lujo Big Mocada Se llama Vampiro Tenemos también la presencia de Sonido Faraón Y Sonido Dinastía Fernández Además de los DJs de casa Lo que es DJ Demo Su servidor Y el amigo DJ Parca Que en este momento está trabajando Él es el que ya está trabajando ¿Qué les parece? Si nos metemos Les compartimos el trabajo de DJ Parca Y de todos los compañeros de trabajo El famoso bollo Vamos a llegar el chibollo Dale, papoye, enfrente, enfrente El famoso bollo Listo grabado Pues miren, acá está nuestra cabina Aquí me instalé Por la parte de acá Se han instalado los amigos De Dinastía Fernández Hoy van a estar tocando con nosotros Acá tiene lo que es su controlador Tiene lo que es su laptop Y bueno, que de este lado También hay cabina Está el famoso DJ Parca Y bueno, que de este lado Vamos a llegar el chibollo 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 El demoledor de la zona sur en Puebla Este proyecto, padre e hijo Que nació el 29 de octubre del 2018 Y que hasta la fecha Sigue y seguirá exponiendo Lo mejor del ambiente solidario en todo Puebla Un abrazo ¡Vamos a mirar, jóvenes! Hoy con el señor Víctor Moncada ¡Vamos a mirar, jóvenes! En este momento me encuentro con Sonido Dinastía Fernández ¿Cómo te llamas, compi? Rafa Fernández Él es Rafa y tú eres... Rafa Fernández Tenemos a los dos Rafa Ahora entiendo por qué es Dinastía Fernández Bueno, pues ellos son mis compañeros de trabajo para hoy En lo que es este bar Y bueno, ¿qué les parece si nos platican un poco de ustedes ante las cámaras? A ver, cuéntenme ¿Cuántos años llevan ustedes en el sonido? Bueno, en el sonido Como tal, llevamos seis años Ya como consolidados Dados de alta en el SAT Sonido Dinastía Fernández Una inversión de 234 mil pesos Y otra traemos una inversión como De 350 mil pesos en equipo de audio Muy bien El sueño inicia en el año de 1994 Contábamos con unas bocinas en ese tiempo de estéreo Como empiezan los sonidos de antes Por áreas del destino y la situación económica Este sueño lo abrimos y lo hacemos En el año 2017 Empezamos ya como un sonido consolidado Y ha dado de alta en toda la extensión de la palabra Ok, ¿qué es lo que trae en equipo actualmente Dinastía Fernández? Traemos equipo Traemos bocinas de 22 doble imán Traemos equipo aéreo Bocinas de 12 Cuando iniciamos con terremotos de 18 Cuando iniciamos con equipos de terremoto Ya todo lo que traemos son roperos Y 22 doble imán Muy bien ¿En iluminación? En iluminación traemos azteca Y ahorita que estamos con lo nuevo de las 7R 8R Perdón Las famosas arcoiris Apenas, apenas vamos ahí con duvay Una por una apenas empezando Platíquenme Ustedes dos son un equipo Acá quién es el que habla Quién es el que pone la música O cómo es su forma de trabajar Pues es rara Hay veces que luego nos dicen a los dos Que queremos que nada más hable él O queremos que nada más hable tú Y pues nos vamos turnando en cuestión de música Dependiendo de lugares Del estilo de música que ponemos Ponemos de antaño Ahorita que está poniendo un poquito de moda Entonces hemos ido a lugares de antaño Y a la gente le ha gustado nuestro trabajo en cuestión de música de antaño Cuando tocamos música UEFA Tratamos de ser selectivos Hacemos nuestras propias ediciones Hay veces que mandamos a hacerlas Compramos Y nos vamos turnando Entonces ahorita nos estamos turnando en cuestión de que Pues es el eslogan de nosotros actualmente Los hermanos Fernández Entonces ahorita nos vamos ya turnando Una, 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 una Y más que nada para que le guste al público Porque si a veces dices una locución Pues hasta ya me sé saludos No, ya me sé su voz Entonces nos vamos turnando Para que sea más agradable Y más ameno el ambiente ¿Cómo los encontramos en las redes sociales a ustedes? Ah, eso es lo más curioso Nosotros iniciamos con la plataforma Porque tenemos una plataforma Somos casi en sí los primeros Que iniciaron con la plataforma En la pandemia Traíamos en este tiempo 36 mil seguidores En la plataforma Sonido Dinastía Fernández Nos roban esa página Este, volvemos a empezar Pero hoy manejamos YouTube Facebook, Instagram, YouTube Este, los Facebook personales Y las dos páginas que contamos Los Unidos Dinastía Fernández Y este, pues es también lo que nos ha ayudado Nos ha alzado Nos hemos ido a otros estados Hemos tocado, gracias a Dios Afuera de tu colonia Porque hay gente que ni en su colonia los conoce Nos ha tocado que Hemos ido a otros lugares a tocar Bonitas experiencias Hoy en la actualidad Contamos con el apoyo De los sonidos de antaño Como es el sonido latino Arce 3 Este La flama cumbiambera Berlandina Que ha sido uno de los sonidos Que nos ayudó Y nos sigue ayudando Y ayuda a los sonidos A sobresalir O nos echa una manita El señor Felipe Cova Quien le mando un saludo Toda la familia Cova Es uno de los sonidos Que nos ha ayudado E impulsado a nosotros Para estar en el gusto de la gente Que nos ayudó a los sonidos Que nos ayudó a los sonidos A esta parte Por la del partido Cuando la gente de la Rubén Vargas Ya llegó el famoso pensador Sonido Faro ¿Tú carnal? ¿Cómo te llamas? Wanda ¿Cómo estamos? Como siempre Su compa Linke Charly Un gustazo saludarlos A todo tu público Mi buen Vic Y gracias por la invitación El día de hoy Hola, hola ¿Qué tal? Soy el Linke Bob Ya saben Chalán de Linke Charly En este punto Les quiero compartir algo Si ustedes son seguidores Del canal Estoy segurísimo Que ya los conocen A ellos Y es que ya alguna vez Nos invitaron a grabar Su equipo Pero que bueno Si no lo han visto Ahorita nos van a comentar Qué es lo que trae Nos van a platicar Un poquito De su trayectoria Cuántos años llevan Y bueno Más información Acerca del sonido faraón La dígame amigo Este ¿Cuántos años Lleva sonido faraón Trabajando? Mira Aproximadamente Llevamos cerca de 20 años Ya en este ramo Y entonces Contamos ya Con una trayectoria Y con experiencia Muy bien ¿Qué es lo que trae Sonido faraón En equipo audiovisual? Equipo audiovisual Pues traemos Pantallas Que son aproximadamente 24 metros Traemos iluminación En sistema BIM En lo más actual Y este Estructura Un cuadro Gran sopor Que es lo más común Que se anda trabajando En este ramo De la voz Este Ellos también hacen voz Nada más eres tú ¿Quién es el DJ? Acá Platícanos un poquito Acerca de este trabajo En equipo Mira Nosotros siempre trabajamos Tratamos de hacer las cosas Como lo mencionaste En equipo De repente Bueno Tenemos un DJ Que es el DJ Pachoncito Pero de repente Por su trabajo Entonces tenemos La necesidad De Pues a veces De suplantar Y en este caso Viene el Inge Charlie El Inge Bob Tratamos de De sacar El trabajo Igual Con el mismo Profesionalismo Tal como lo hiciera El Inge Pachoncito Ah Muy bien Por cierto ¿Cómo te podemos Encontrar En las redes sociales? En las redes sociales Nos puedes encontrar Como SonFaraón Cuauhtlancingo En Facebook O en la página SonidoFaraón Cuauhtlancingo Que porque en el perfil Ya llegamos a los 5 mil seguidores Ya en la página Pues apenas llevamos Dos mil Entonces pues denle like Para que siga creciendo SonidoFaraón Cuauhtlancingo ¿Qué te parece Si los invitas A que vean el video Que grabamos la otra vez? Ah pues claro que sí Tendrá algún tiempo Ves que nos diste La oportunidad De poder grabar El audio Y pues viste La diversión Que nos llevamos Ese día Que siempre hacemos Ese trabajo Con la mayor alegría Que se puede Nos divertimos mucho Y pues ese día Estuviste presente Pero con todo gusto Vamos a invitar A la bandita Para que puedan ver Ese video Estuviste en un video 1, 2, 3, 4. Y a ver. ¿Crees ok? A vos. Inferno a la suerdera. Vamos a bailar. Eso es para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!